Una entrevista que me gustó mucho, que amo hasta esta fecha, es la de Roger González. Roger me dijo, oye, pero si te saliste de la escuela seguro es porque eres súper inteligente. Se sabe que a los chicos súper dotados no les va bien en la escuela porque no aguantan. Entonces me encantaría identificar si tú eres una de ellas y hacerte un examen IQ aquí la próxima semana. O sea, mi mamá sí me dijo como de, si quedas bien, no quiero que los niños que sí te siguen y que te ven para arriba se desilusionen porque piensan que solo tú por ser súper dotada te saliste de la escuela. Según esta entrevista, lo que la madre de la Mars no quiere es que los niños se desilusionen y crean que ellos no deben salirse de la escuela a menos que ellos también sean súper dotados. ¿Qué? Yo no critico la opinión de las personas por quién es la persona, sino por la opinión en sí. Si alguien me cae bien o me cae mal, no importa. Si lo que está diciendo es verdad, es verdad. Y personalmente la Mars, realmente no me cae bien y mal, no me interesa. Por ahí del 2016, que creo que fue cuando se hizo famosa, honestamente las cosas que dijo, no lo del condón, antes de eso. De lo que recuerdo estoy seguro que ella tenía razón, sin embargo, el problema fueron los modos en que lo dijo. Lo dijo con muy poquito tacto y de la peor manera posible. Por ende la gente ni siquiera escuchó lo que estaba diciendo, no le trató de encontrar la lógica a sus palabras, se fue directamente a atacarla. O sea, como que mi mamá no quería matarles la ilusión a las personas de que si te sales de la escuela, seas quien seas, la puedes armar. No tienes que ser súper dotado. Escuché esto y claramente como vi la señora que yo ya soy, me puse a comentar en un video, en este video de TikTok. Se me hace un pésimo consejo. La mayoría no tenemos habilidades suficientes y la escuela nos ayuda a complementarlos. Como Mohamed Ali dijo. ¿Qué dijo Mohamed Ali? Le dije, niño, la probabilidad de que seas un gran peleador y puedas vivir de eso es de aproximadamente 100,000 a 1. Y si pasas la mayoría de tu vida tratando de pelear y te lastimas o no lo logras, toda tu vida se arruinará. Será muy tarde para educarte, para aprender un oficio al cual dedicarte. Le dije, no, edúcate. Usa tu mente ahora que la puedes desarrollar con facilidad. Ve a la escuela, aprende a leer, aprende a escribir, sea un mecánico, sea un doctor, sea un abogado. Ve ahora, acondiciona tu mente. Igual con el baloncesto, igual con el fútbol o el béisbol. No puedes ser como Mohamed Ali o Joe Frazier. Y no creas que porque a mí me fue bien te voy a decir que vayas a boxear. No, entrena tu cerebro. También entrena boxe. Pero edúcate. Aprende un oficio porque puede que no te vaya bien y es mucho el riesgo. Ve a la escuela. ¡Vamos a la escuela! Salirse de la escuela solo porque sí es una mala idea. Ya tenemos muchísimos ejemplos de personas que lo hicieron y les fue excelente. Ahí tienes a Mark Zuckerberg, tienes a Bill Gates, tienes a Steve Jobs. Estoy seguro que Steve Jobs tiene que salir de la escuela. Tienes al que ahorita es el más famoso, rico de todos, Elon Musk. Sin embargo, tienes que entender que te acabo de dar cuatro ejemplos. No me acuerdo de muchos más, pero te aseguro que no me acuerdo de dos mil millones de ejemplos. ¿Y a qué va este número? A que a la mayoría de las personas, si se salen de la escuela, no les va bien. Ok, sí. Hay gente que es privilegiada y puede ir a la escuela y que padre y otra que tiene que trabajar. Y tú sabes que la mayoría de la gente que se tiene que salir de la escuela para trabajar, lamentablemente batalla mucho para salir adelante. Puede ser que te vaya bien. Claro que no, no, no es forzoso. No necesitas tener una educación de súper doctorado, maestría, ni una licenciatura. No existe un mínimo de educación que tengas que alcanzar para que te vaya bien en la vida. Solamente que es muy difícil la vida de por sí. No la ayudes a que te agarre a patadas. Entonces prepárate lo mejor que puedas. ¿Apoya la idea de seguir tus sueños? Por supuesto que sí. Sin embargo, también entiendo los verdaderos riesgos. Y los verdaderos riesgos no es, ¡ay, fallé y se acabó el problema! El verdadero riesgo es que si tienes la oportunidad de llegar a viejo y no la armaste en lo que sea que la querías armar y eres pobre, a lo mejor nunca te preocupaste por tener una casa y no pasó nada. A lo mejor nunca te preocupaste por tener un carro y no pasó nada. A lo mejor nunca quisiste tener hijos y qué bueno que no quisiste tener hijos. Pero hay una cosa que sí es indudable a la que vamos a llegar si es que alcanzamos la tercera edad. Eventualmente vamos a tener problemas de salud y vamos a necesitar dinero para poder cuidarnos y tener un final de nuestra vida digno. Porque por ahorita es muy fácil para mí decir tengo menos de 30 años, estoy bien joven, tengo mucha energía, gracias a Dios estoy saludable. Es súper fácil. Pero yo ya también entiendo que esa salud no va a durar para siempre. Por más que me cuide, por más que le eche ganas, obviamente puedo tener un envejecimiento exitoso, pero eso es lo máximo que aspiro. Y me acuerdo de un meme que vi hace muchísimo tiempo que decía oye sí, Bill Gates se salió de la escuela y le fue bien pero se salió de Harvard, no del CONALEP como tú. Y yo me puedo reír de ese chiste porque yo soy del CONALEP. Y ustedes también, porque estaba muy bueno ese meme. Yo tengo dos carreras técnicas, una en electrónica, una en informática, tengo una carrera, una licenciatura en comercio exterior. Créanme, capacitado y entrenado y ido a la escuela también estoy. Y aún así es muy difícil conseguir un trabajo para mí. Batallo más incluso aquí en la Ciudad de México que lo que batallaría estando en Reino hasta que es donde vivía. La Ciudad de México me gusta más, pero también hay mucha competencia. Hay muchas más personas luchando por eso. Entonces, no porque yo esté muy capacitado, automáticamente tengo garantizado que voy a tener un trabajo. Y yo sé que ahorita estoy bien y puedo seguir luchando y voy a seguirlo haciendo, ¿ok? Pero les prometo que voy a hacer hasta lo imposible, hasta el último día de mi vida. Como dijo 50 Cent, vuélvete rico o muere intentándolo. Yo voy a decir, les prometo que voy a luchar hasta el último día de mi vida para alcanzar el éxito como actor. Y en ese momento, yo ser un ejemplo de que sí se puede llegar a tener éxito, pero a través de la educación. Y yo no digo que si te sales de la escuela te va a ir mal. Claro que no. Hay gente que se puede salir de la escuela y le puede ir bien. Por supuesto que sí. Pero la mayoría, como dije en ese comentario, no tenemos las habilidades, no tenemos las oportunidades. Y como mucha gente comentó, no tenemos los privilegios de que no somos los hijos de algún rico o no tenemos alguna conexión en algún puesto importante, en algún lado que nos puedan meter. A muchos nos cuesta esfuerzo. Entonces, yo te recomiendo que tú seas esa persona que es un ejemplo a seguir por el esfuerzo y por el trabajo que hizo. Solo Stormy tiene la vida resuelta. Y eso económicamente hablando. Emocional y psicológicamente hablando, no estoy muy seguro porque no soy amigo de las Kardashian y tampoco soy su terapeuta. Pero solo Stormy tiene la vida arreglada. Todos los demás tenemos que echarle ganas. Y si te sales de la escuela, no te estás ayudando a ti mismo. Yo no digo que la necesites. Repito, no digo que sea obligatorio. Pero sí ayúdate, educándote, preparándote. Y pues, aceptémoslo. Teniendo un plan B. Eso es todo por ahora. Hasta luego. Ahí me dicen qué opinan de Laldo Cáceres freestyle que está ahorita trabajando haciendo videos para YouTube. o o o o o ¡Gracias!